esta historia comienza con gritos y un cadáver en la bañera la hija llora y le dice a su madre que la llevará al médico pero está a punto de guindar los tenis ya que esta tipa la agujereó mientras este moreno que anda con la rubia chingadora observa el cadáver del papá de la chica creo la hija le dice a la madre que aguante que pronto la llevará al médico pero ella le explica que haga lo que le digan para que no se la chinguen a ella también le suplica a la tipa que le sacó las tripas a la madre que la deje llamar una ambulancia pero ella es pura maldad el moreno le dice que ya encontró suficiente plata que deben irse pero lo manda a seguir buscando hasta que encuentre más y le dice enojada que debe de ser un maldito negro inútil bueno esa parte la puse yo él explica que no quiere a nadie más muerto pero la madre menciona que hay más dinero en una caja que está en el baño que tiene la llave que pueden llevárselo y traerle su medicamento que también está en la caja el moreno nota que algo anda mal y le pregunta que porque hay una medicina encerrada con llave es una muy buena pregunta la verdad pero no cuestiona más va por la caja y encuentra esta carta con este raro mensaje algo anda mal ve el pequeño recipiente se lo lleva a la chica y parece que se lo da de tomar a la madre pero ya es tarde la ata mientras el moreno va encender el carro le pregunta que si es todo el dinero o que si tienen más dejándole claro que si hay más plata y no le dice le va a desfigurar el rostro con la navaja el pana sube porque la rubia no baja ella le menciona que fue un gran error volver que espera que con él sea más amable y al final sólo escuchamos al moreno gritar el pelo ¡Gracias!